Han pasado 72 campeonatos nacionales del béisbol mayor, pero Cocle solamente ha ganado uno. Fue la famosa Leña Roja la que le dio por primera vez en 1987 la satisfacción a sus fanáticos de saborear y celebrar un título para la provincia. Desde entonces, las alegrías se han convertido en tristezas, los triunfos en derrotas, alejando a los fanáticos del estadio, dejando las gradas del Ramón Cantera frías, tristes y desamparadas. Hoy, 28 años después, los bates comienzan a sonar diferente. Los fanáticos parecen haber recuperado la esperanza y los rostros vuelven a sonreír. El equipo se está forzando bastante y eso nunca lo había hecho. Mi respeto a Jamerón, que está haciendo un buen trabajo. Este año el equipo está muy bien, mejor que antes. Los muchachos tienen un compromiso con nosotros, que venimos a apoyarlos todos los juegos y creo que este año clasificamos entre los cuatro. Bueno, para mí este año está muy bien. Me parece que tiene un buen director. La fanaticada está apoyando y a pesar de que no tenemos patrocinador, aquí estamos apoyando. La nueva dirigencia de Cocle está intentando lavar la cara de una liga provincial marchita y desprestigiada en los últimos 15 años, que no supo encontrar la fórmula ganadora y mucho menos mantener la transparencia a la hora de hacerle frente a sus responsabilidades. Cocle era un equipo que siempre estaba en el sótano. La gente no creía en el equipo, la gente decía, coño, Cocle, estamos mal, no ganamos. Pero creo que los muchachos este año las cosas se han hecho distinto. Y nunca en mi vida yo he visto o había visto hasta este año tantas personas con el suéter de Cocle. Tantas personas con su uniforme, con su gorra, vestidos de rojo en el estadio. Y eso es importante y positivo porque estamos reactivando de nuevo esa fanaticada. Con apenas un mes y medio de trabajo, pero con mucho sacrificio y pocos recursos económicos, la leña roja se está abriendo camino para arder de la mano de su manager, Rodrigo Merón. Bueno, yo creo que lo importante aquí es haber trabajado desde el inicio mancomunadamente con la liga provincial. Yo creo que una liga provincial que ha venido con una aptitud diferente, con la intención de que las cosas cambien aquí, eso lo hemos logrado un 80%. Una liga que llegó aquí y no había una pelota para hacer una práctica bateo. Yo creo que las cosas han cambiado, han cambiado para bien. Eso se ha reflejado también en los jugadores. Los jugadores han notado que hay unas personas arriba que quieren hacer el trabajo, quieren cumplir con ellos y yo creo que en la medida de que eso se ha dado, David, las cosas han salido bastante bien. Esa energía positiva parece haberse reflejado en todos los jugadores, que no ocultan el buen momento por el que atraviesa el equipo. Yo creo que este año vinimos con otra mentalidad, como entró directiva nueva y ellos nos hablaron casi con la realidad. Creo que los muchachos se enfocaron en eso y creo que eso bastante nos ayudó, nos entusiasmó y por eso hemos hecho hasta ahora buen trabajo y estamos en la pelea. Nos han inyectado ese positivismo en el equipo y hemos encaminado a buscar esa clasificación y a dar el 100% en el terreno y creo que eso es la base importante en el equipo de Cocle este año. Junto a la nueva dirigencia de la Liga Provincial está de la mano la Fundación ProBéisbol de Cocle a ProBéisbol, que no es más que un grupo de personas que aman el béisbol, pero principalmente aman su provincia, aportando y buscando apoyo económico para hacerle frente a la gran cantidad de compromisos que tiene la Liga, además de las deudas que dejaron las pasadas administraciones. Porque la verdad es que había un antecedente con el equipo de Cocle, un equipo que hasta hace cinco años atrás no clasificábamos a la ronda de seis. Como tú bien lo mencionas, desde el 2005 no estamos en una semifinal y se había perdido el entusiasmo por el equipo, se había perdido esa chispa de la leña roja y nosotros este año hemos tratado de hacer las cosas de una manera distinta. Pero sí quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a la empresa privada, a los empresarios, a las autoridades de la provincia, a los señores diputados. El equipo y la Liga necesitan de su apoyo. Y aunque todavía falta superar el duro obstáculo de la serie semifinal para saber si estarán en la fiesta grande, este equipo de Cocle ya puede sentirse orgulloso de haberle devuelto la confianza a su fanaticada que llega al estadio Ramón Cantera a ver ganar y animar a su adorada leña roja. Con cámara de Arnaldo Wade, David Salayandía.